I have a dream of a song to sing Muchas gracias por venir Estoy embarazada, pero no sé cómo voy a hacerlo yo sola Tu madre fue la mujer más valiente que jamás conocimos Mirad a mi niña Voy a contarte cómo se las arregló sin ayuda de nadie La vida es corta y el mundo es grande Quiero tener algo que recordar Este vestido te quedaría genial Se nota que no me conoces, ¿a que no? Deberíamos quedarnos aquí para siempre juntos Ojalá pudiera quedarme Resulta que está comprometido ¡Cómo odio cuando hacen eso! ¡Vamos, chicas! Nunca me había sentido tan cerca de mi madre Ella no tenía miedo porque me tuvo a mí No podéis contarle a nadie lo del bebé, ¿vale? Yo solo conté a Bill y yo a Harry Pues yo a mucha, mucha gente Que empiece la fiesta Abuela, no estabas invitada Yo nunca me pierdo una fiesta, niña I should not have let you go